Mi verdadero poder no tiene comparación. No te metas con Vegeta porque puede irte muy mal. ¿Y ahora? ¡No quiero ser puta dieta, por favor! ¡No te hagas reír! ¡No te esperas! ¡No te esperas! ¡No te esperas! ¡Llegó tu fin! ¡No te esperas! ¡Pasa contigo! ¡Llegó tu fin! ¡No te esperas! ¡No te esperas! ¡Llegó tu fin! ¡No te esperas, insecto! ¡No te esperas! ¡Rápido, rápido! Está bien, los detendré cuanto antes. ¡Hagas lo que hagas. ¡No me podrás ganjar! ¡No te Нucalos haremos bien, ¡no rápido! ¡Llegó tu fin! ¡Llegó tu fin! ¡Banda! ¡Bataca! 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 Miserable ¿Qué te parece? Llegó tu fin Estás perdiendo la batalla Hagan lo que hagan Tuvo que fueras lograrlo Ya te diste muerto ¡Ale, peruso! ¡Ya traigo un papel! Estos sujetos Resultaron ser tontos